hola grandes amigos del mundo del coleccionismo comenzamos con una nueva vídeo review en este caso son dos artículos que me han llegado hace poco de una página web conocida fuera japonesa es kitchen la verdad que tiene muy buenas reproducciones muy buenos productos y vamos sin más oscilación que es lo primero que nos llegó no es el clon fue la cabeza de lobes no de logan old logan un segundito vamos a intentar enfocarla vale ya la tenemos enfocada aquí esta es una cabeza edición de la última película la de logan como podéis ver tiene unos dientes y una reproducción facial muy buena muy lograda la cabeza está muy bien de precio para customizar o hacer nuestras custom cicatrices está estupenda otra cualidad que tenemos porque esta cabeza viene con un pequeño lápiz es que el lápiz más bien es para para sacar no sé si yo creo que prefiero empujando vamos a coger la parte de la goma de borrar y sacamos empujando hacia atrás podemos sacar la dentadura vale y dejamos hay coñado amaca sin bien que alovernos sintiente que queda un poco chistoso la boca podemos ponerla de la forma que prefiramos podemos dejarla un poquito entreabierta por eso es la punta del lápiz luego para colocarlo es muy fácil simplemente tiene un pequeño agujero se introduce la dentadura y se aprieta y listo luego si queréis dejar los dientes entradientos abiertos pues lo dicho con el lápiz directamente ejercemos presión y podemos dejar la boca abierta o incluso cerrarla dejarla con los dientes así gusto del consumidor y vamos al lío a la pieza que tenemos aquí que se acaba de caer un poco y es el clon es la figura que ha sacado Eleven del personaje o enemigo de nuestro Lobezno vamos a sacarla no es la verdad que es un contenido muy cortito pero es lógico tampoco es algo que tuviera que tener más sacamos de aquí nuestro clon la verdad que en calidad precio es muy bueno es una figura muy barata y la calidad del personaje no deja nada que desear enfocamos un poco viene con sus típicas garras metálicas el pelo muy bien hecho el rostro es una calidad muy buena del del malo de la película bueno del malo del clon podemos pozarla perfectamente como queramos como más nos guste y está genial para ponerla con nuestro Logan es muy guapa muy bien hecha muy lograda podéis ver el detalle del rostro es estupendo queda genial vamos a comparar con la cabeza del otro Logan es un poquito más grande esta diferencias es que este está lleno de cicatrices y este tiene una piel perfecta incluso a unas malas podemos quitar la cabeza de uno ha salido completamente no quería que saliera esta parte no pasa nada la quitamos y colocar incluso la cabeza del otro Logan por si queréis colocarlo de otra forma pero bueno vamos a colocar de nuevo la cabeza suya un segundito un segundito porque parece una tontería pero al hacer las garras metálicas te puedes hacer un mini tajo y listo volvemos a poner la cabeza de el clon estos cuerpos vienen muy bien están muy logrados quizá el único problema que le voy a hacer a los tobillos que son un poquito endebles pero por lo demás genial y aquí hemos acabado otra video review para más información siempre la tenéis en mis videos espero que os haya gustado nos vemos ahora en otras próximas video reviews y ahí tenéis al clon de Old Logan nos vemos en la próxima wow yeah